La dirección del Instituto Ciudad de Hércules ha hecho público un comunicado en el que señala que se informa a la comunidad educativa que la Guardia Civil les ha comunicado la identificación del autor de los hechos y la retirada de la pistola de aire comprimido. Según las primeras informaciones, se trata de un joven de 19 años domiciliado en la calle Haití. Los responsables del Centro Educativo han destacado que el Instituto ha interpuesto dos denuncias en ese organismo y el proceso sigue su curso. Estos hechos se produjeron ayer, sobre las 12 y 15 horas, cuando varios de estos balines de aire comprimido impactaron contra una ventana de una clase de primero de la ESO, ubicada en la primera planta, sin que, afortunadamente, hubiese que lamentar daños personales. El alcalde de Chiclana, José María Román, y el vicepresidente de MSISA, Joaquín Guerrero, han comparecido en rueda de prensa junto a la gerente de la empresa municipal, Eva Verdugo, y los representantes de UGT y comisiones obreras de los trabajadores de los servicios de ayuda a domicilio y limpieza de edificios municipales y colegios públicos, para anunciar los acuerdos alcanzados entre MSISA y los trabajadores de ambos servicios municipales, que supondrán unas mejoras importantes en las condiciones de trabajo de estas personas. Fruto de diálogo, de problemas que existían y tal, pues el ayuntamiento tomó la decisión hace ya casi seis años de municipalizar los servicios de limpieza y de ayuda a domicilio. Había circunstancias en donde el ayuntamiento pagaba a la empresa y la empresa no le pagaba a las trabajadoras. Y luego, por otro lado, había una situación de precariedad en condiciones laborales y también en cuanto a las condiciones de trabajo. ¿Qué entendíamos? Que una de las labores en donde los ayuntamientos tenemos que trabajar por dignificar la vida de las personas y de las familias. Y que en ese sentido no se podía menospreciar ningún tipo de trabajo y menos si iba para el colectivo de mujeres de manera mayoritaria. En ese contexto se han ido sucediendo distintos hitos en donde se han ido recualificando las condiciones laborales y salariales del personal. Pues yo creo que es un ejercicio de eso que creo que está bien dicho hablar de repartir dignidad. Y luego, por otro lado, también de algo tan importante como es la prestación de un servicio público que parece menor, pero cuando llega la pandemia, pues por ejemplo, hubo que tirar de la limpieza de edificios para que todas las familias pudieran tener la tranquilidad de que se estaba haciendo una labor excepcional en los colegios por aquello de las desinfecciones y los miedos que había en los cuerpos de todo el mundo. Y luego, por ejemplo, también en esos mismos largos meses, pues aparece la ayuda de domicilio y las dificultades de mascarilla, de las EPIs y demás, y en donde, aún así, se va desarrollando toda la labor de las señoras de ayuda a domicilio. Digo las señoras porque hay algunos, pero casi todas son señoras. Entonces, bueno, pues yo creo que este es un hilo conductor de trabajo en donde, como tantas otras cosas, tenemos que ir mejorando y al mismo tiempo viendo el margen de posibilidades que hay sin perder el sentido común y sin perder de vista lo que la sociedad te va reclamando, va haciendo bueno y va aceptando. Yo creo que a día de hoy creo que viene funcionando con un buen contexto y, por tanto, creo que tanto la empresa ha estado a nivel y vosotros ya sindicatos, ya comités, también ha habido un contexto de entendimiento. Y de hecho, no será tan mala la praxis de lo que aquí hemos hecho cuando hay algún otro ayuntamiento que ahora, cercano, que ahora está pues en el copia y pega de lo que ya nosotros hace casi seis años hicimos. Los representantes sindicales han agradecido al ayuntamiento el camino emprendido para mejorar un servicio gestionado directamente por la Administración Pública. Desde UGT solamente agradecer al ayuntamiento el camino que emprendimos juntos, junto a los sindicatos y el ayuntamiento y los trabajadoras y las trabajadoras de ambos colectivos, en el 2017. Hay dos formas de entender los servicios públicos, que es con prestación a través de las empresas privadas o una gestión directa. Nosotros siempre hemos defendido, si no, no nos llamaríamos UGT servicios públicos, de que la gestión más beneficiosa para los ciudadanos y para los trabajadores y para las trabajadoras es la gestión directa por los servicios públicos. Y esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo. En el 2017, cuando esta prestación en el caso de la ayuda a domicilio era por parte del sector privado, había en torno a 90 trabajadoras y trabajadores. Había unos 121.000 horas con las que se prestaba servicio a los usuarios y en torno a 152 beneficiarios del servicio. Esos números se han duplicado y triplicado en algunos casos. Lo que hemos firmado hoy aquí es un ejemplo. 95 ciudadanas y ciudadanos de Chiclana van a poder participar en una oferta de empleo público para cubrir esas plazas fijas, con lo importante que es un empleo para toda la vida. Y lo que vamos a convertir, trabajos que son eventuales, en fijos. Es el por qué se ha duplicado el número de usuarios a los que se le da, a los que se le presta. ¿Por qué se ha duplicado la plantilla? ¿Por qué han mejorado sus condiciones laborales? Por lo que hemos dicho siempre. Lo que antes era ganancia empresarial, al prestarse directamente por los servicios, por la gestión directa del ciudadano, eso evidentemente un ayuntamiento no puede tener beneficio empresariales, lo repercute en los ciudadanos, lo repercute en empleo público, como es esta oferta de empleo público que hemos firmado hoy. Soy miembro de la dirección de mi sindicato, Comisiones Obreras. Pues estando un poco de acuerdo con todo lo que se está diciendo aquí, es cierto que los servicios han mejorado, han mejorado bastante al municipalizarse. Y es verdad que vamos en un buen camino. Yo sí quiero puntualizar una cosa, que pese al esfuerzo que entiendo que ha hecho este equipo de gobierno, entiendo que ha hecho un esfuerzo grande, creo que tiene que seguir haciendo esfuerzo más grande. ¿Por qué? Porque en el caso de la ley de dependencia, y se ha explicado perfectamente, es un caso que no es para que se gane dinero, no es para que gane, pero sí es verdad que hay que seguir mejorando el servicio. Porque yo siempre, Comisiones tiene un eslogan que es el que es, un trabajador, trabajadora, valorado, es un trabajador, trabajadora, que proyecta el doble servicio. Y en este tipo de trabajo que es tan sensible, como bien acaba de explicar el alcalde, tan sensible, tan humano, es importantísimo, que se sientan realizadas con el trabajo que hacen. Y para eso solamente hay dos cosas, calidad de empleo y calidad económica. En cuanto a las mejoras acordadas, las trabajadoras del servicio de limpieza de edificios municipales y colegios públicos han visto incrementados sus salarios en un 3,5% en el presente 2023. Asimismo, se ha acordado la reducción de la jornada de trabajo en una hora para las personas que cumplan 60 años, incrementándose dicha reducción hasta las dos horas para aquellas que cumplan 62. Por otro lado, en cuanto a las mejoras acordadas con las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, se ha aprobado el incremento de los sueldos un 7,1%, equivalente al 2,5% de la subida genérica del sector público y al 4,60% acordado entre ambas partes. Asimismo, se ha acordado el proceso de estabilización de los puestos de trabajo que lleva a cabo en Sisa. Chiclana se ha convertido en estos últimos años en el municipio con mayor crecimiento poblacional en la provincia de Cádiz, incrementando su censo en más de 25.000 habitantes en lo que llevamos del siglo XXI. Un dato que no solo se debe al crecimiento natural de la población como consecuencia de la diferencia entre nacimientos y defunciones, sino fundamentalmente por la llegada de ciudadanos de todo el mundo, aunque en su mayoría de otros municipios de la provincia de Cádiz. A día de hoy, Chiclana supera los 89.200 habitantes censados, acercándose rápidamente a la barrera de los 90.000 que podría superarse a lo largo del presente año. La llegada de nuevos vecinos procedentes de municipios y del entorno contribuye de forma muy importante a ese crecimiento constante de la población. Muestra de ello es el dato de altas en el padrón municipal a lo largo del pasado año por cambio de residencia en la provincia de Cádiz, alcanzándose la cifra de 1.317, lo que supone casi la mitad de las altas por cambio de residencia en el municipio, que ascendió a 2.589. Según ha resaltado el alcalde, José María Román, uno de cada tres nuevos vecinos de Chiclana y que llegó en 2022 del resto de la provincia de Cádiz es de San Fernando, lo que pone de manifiesto el atractivo de la ciudad para los vecinos isleños. José María Román ha añadido que lo mismo sucede en Cádiz, puesto que 398 gaditanos decidieron el año pasado venirse a vivir a Chiclana, es decir, una de cada cuatro altas procedentes del resto de la provincia. En cuanto al resto de altas procedentes de otros municipios, a lo largo del pasado año destacan los 140 vecinos procedentes de Puerto Real, 118 de Jerez, 90 de Conil, 71 del Puerto, 32 de Argeciras, 25 de Medina, 23 de Barbate, 22 de Bejer, 16 procedentes de San Roque, 14 desde la línea de la Concepción, así como 12 de San Lócaro. El alcalde ha destacado que el ayuntamiento sigue trabajando para lograr una ciudad muy atractiva para vecinos del resto de la provincia, así como de otros puntos de Andalucía, España y de otros países, recordando que se están gestionando casi 50 millones de euros de inversión pública para proyectos de mejora de las infraestructuras, equipamientos, servicios y potenciación de la economía local. El delegado municipal de Medio Ambiente y vicepresidente de Chiclana Natural, Roberto Palmero, ha participado en Madrid en una reunión de trabajo convocada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para abordar junto a distintos operadores y empresas públicas de abastecimiento y saneamiento los nuevos retos y problemáticas a los que se enfrentan los municipios en el ámbito del ciclo integral del agua. El encuentro celebrado en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha servido para poner sobre la mesa asuntos relativos a la digitalización y modernización de las infraestructuras hidráulicas a aspectos fundamentales para conseguir una mayor eficiencia en la gestión del agua en las ciudades, el regadío y la industria. Roberto Palmero ha señalado que en otros temas se ha hablado de futuras inversiones en el ámbito del ciclo del agua que son primordiales para el avance y transformación de pequeños y medianos municipios como Chiclana. El delegado ha destacado que el impulso de las nuevas tecnologías en el ciclo integral del agua permitirá mejorar la gestión que se desarrolla desde las empresas municipales así como ser más eficientes en el servicio que se presta a la ciudadanía, minimizar las posibles pérdidas que pudieran producirse en las redes de suministro y avanzar en el cumplimiento de los diferentes retos medioambientales a los que hay que hacer frente en el actual contexto de la crisis climática. El delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero, ha visitado la sede de la Asociación Arrabal para conocer de primera mano la acción formativa sobre renaturalización de espacios urbanos y diseño sostenible que está desarrollándose en sus instalaciones. Una iniciativa en la que actualmente participan 15 personas desempleadas de Chiclana y que tiene como objetivo fomentar el acceso al mercado laboral en la parcela del ecodiseño y la sostenibilidad urbana, un sector apenas explorado y que representa un yacimiento de empleo en auge. A este respecto, Palmero ha destacado la necesidad de desarrollar iniciativas de estas características ya que generan oportunidades laborales en el ámbito de la economía verde y que ayudan a conseguir una chiclana con mayor calidad de vida, mejorando la calidad del aire, los recursos hídricos o el crecimiento de la biodiversidad. El delegado ha dado la enhorabuena a la Asociación Arrabal por esta iniciativa en la que la entidad chiclanera colabora con APROFEM y que cuenta con la financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Fondo Social Europeo. Como es tradicional en estas fechas, el Corte Inglés Bahía de Cádiz ha inaugurado la exposición dedicada a la Fiesta Grande de Cádiz, el Carnaval. Este año la muestra, denominada Mucho Más que un Coro, se ha dedicado a uno de los grandes autores, Julio Pardo. Se trata de una exposición que hace un recorrido a través de fotografías, recuerdos, tipos y galardones de los más de 40 años del Coro de Julio Pardo, participando en el concurso de agrupaciones del Falla y cantando por toda Andalucía. Los asistentes podrán disfrutar del visionado de vídeos cedidos por Canal Sur con las actuaciones del Coro de Julio Pardo. A la inauguración han asistido, entre otros, el alcalde de Cádiz, José María González, y su protagonista, Julio Pardo. Sabéis que el Corte Inglés apoya, como no puede ser de otra manera, la gran fiesta de la ciudad, el Carnaval. Todos los años organizamos una serie de actividades, desde los talleres para los más pequeños, actuaciones en vivo, pero bueno, para lo que estamos aquí hoy es para la exposición, para la inauguración de la exposición. Este año, como podéis ver, está dedicado al Coro de Julio Pardo, mucho más que un coro que así se llama la exposición, es un recorrido a través de estos 40 años que el coro ha estado encima de los escenarios, a través de recuerdos, de premios, de tipos. En fin, ahora Manolo Camacho, que es el comisario de nuestra exposición, os va a dar más detalles, pero yo antes quiero agradecer en primer lugar a Julio Pardo, a todos los componentes del equipo, que nos hayan cedido todos los elementos que podéis ver. Desde el principio ellos mostraron todo su apoyo para esta exposición y espero y deseo de verdad que les haya gustado. Que tiene dos zonas, lo decía antes, pero lo insistimos, dos zonas definidas, allí donde están todos los premios, hemos intentado que en este espacio, que no es pequeño, pero 43 años complicado aglutinarlo, pero que quedase latente, bueno, pues la importancia de este coro, el más laureado de la historia, como se pueden ver los tipos, y como se puede ver el palmarés, que tiene que quedar constancia del palmarés de este coro, que además es mucho más que un coro, como decía Isabel, que es el nombre de la exposición, por aquello de que toca en otras actividades, en otras disciplinas, hay una partitura de una marcha de Semana Santa, con otros artistas reconocidos que también están ahí en las fotografías, que es un apartado audiovisual que también tenemos por allí, y también es mucho más que un coro por el carácter familiar del mismo, en dos sentidos, el primero, el que es como una familia, y yo doy fe que he salido cinco años en el coro, y es una familia, el que llega y se siente un hijo más de Julio, y también realmente en el máximo, en todo el sentido de la palabra de una familia, porque ahí ha habido padres, han salido hijos, y ya incluso hay nietos que salen con los tipos en el coro de su abuelo y de su padre. Yo cuando he llegado esta mañana me he encontrado con un sitio muy bien trabajado, pero que me ha causado sensaciones extrañas, desde la alegría de que estamos aquí, 42 años, son muchos años de carnaval, pero que también se te vienen a la memoria recuerdos muy buenos, algunos menos buenos, pero que te das cuenta de que los años no pasan en balde. Entonces, creo que esta exposición, que es una pequeña parte de nuestra vida, porque si la trajéramos toda esta planta tendría que cerrar, resume lo mucho que hemos vivido, y ojalá lo mucho que nos quede por vivir, pero sobre todo las muchas vivencias, los muchos amigos, algunos que están en el cielo, y sobre todo es que hemos sido casi 500 componentes del coro, y 500 componentes son muchas familias que se han convertido en una sola, y yo la verdad es que estoy nada más que agradecido, agradecido por la iniciativa del centro, agradecido a mi hijo, a Dani, a Juan Lucena, a Carlos, a todos por el cariño que han puesto en esa exposición, que al final el que menos pongo soy yo, el que menos pongo soy yo, pero me pongo a mirar y digo, aquí está mi vida, esto tengo yo que venir con mis mujeres y mis nietos, para que lo vean, porque, bueno, es la vida del abuelo, de verdad, gracias de corazón. El corte inglés y las bodegas para el morillo se dan de la mano, para aportar lo mejor, para dar lo mejor de sí mismo, aportar toda su ilusión, todas sus ganas, para hacer de nuestra fiesta, pues el evento tan importante que es, y lo que significa, porque son conscientes y saben lo que significa, el carnaval de Cádiz para nuestra ciudad. En este caso, en esta ocasión, en este año, en la exposición que también viene siendo tradicional, han decidido muy acertadamente dedicarse al maestro Julio Pardo Merelo, será porque a lo mejor también coincide con la candidatura que defendemos desde el ayuntamiento, y que estamos súper seguros que va a conseguir la distinción de la medalla de oro de Andalucía, tiene mérito suficiente para hacerlo, así que quería felicitar a Manolo Camacho por el acierto en la exposición. La exposición no descubre, afortunadamente no lo necesita, la figura de Julio Pardo, no necesita descubrimiento, porque tiene una trayectoria tan importante y tan dilatada, que lo que sí hace es subrayar la importancia de lo que ha significado Julio Pardo para el carnaval de Cádiz, como carnavalero, y como aficionado al carnaval, para nosotros Julio Pardo, desde los aspirinos que le contaba, le preguntaba una anécdota muy graciosa, que a mí siempre me hacen muchas gracias, para confirmársela a ver si era verdad, el primer tango de Julio Pardo los aspirinos él lo firma con un seudónimo, con Julio Ortuno, porque en su casa no lo dejaban firmar como lo echaban de su casa, y desde ahí hasta ahora, hasta este año, pues se atesora un rosario de tangos que forman parte de la vida, de nuestra vida, de la vida de los gaditanos y las gaditanas de forma inseparable, Callejón de los Negros, La Tienda de la Cabra, no se me podía empezar a decir nombre de coros de Julio, y no para. En definitiva, muy orgulloso, muy contento, que el corte inglés ya escogió, de resaltar la figura de Julio Pardo, felicidad a Julio Pardo, aprovecho también por su coro, que me ha encantado, aunque todavía no se puede decir, pero a mí personalmente me ha gustado mucho tu coro, y nada, invitar, invitar a los gaditanos y las gaditanas, y a la gente que venga a Cádiz, a visitarnos durante el carnaval, y que guarde un ratito, para visitar esta exposición del corte inglés, que es de seguro, de seguro, no se va a arrepentir. La muestra, organizada por el corte inglés, con la colaboración de bodegas Paed Morilla, se puede visitar en la segunda planta del Centro Comercial Bahía de Cádiz, y permanecerá abierta al público hasta el sábado 4 de marzo, en horario comercial. Bornos se prepara para celebrar su fiesta por excelencia, el carnaval. Lo hará del 16 al 26 de febrero, con un amplio programa de actividades, diseñado por el ayuntamiento, y que cuenta con el apoyo de la Diputación de Cádiz. Precisamente, el Palacio Provincial ha acogido la presentación del festejo, en un acto en el que han participado el diputado de Cultura, Antonio González Mellado, y el alcalde de Bornos, Hugo Palomares. El honor de pregonar el Carnaval 2023, recae este año en Raúl Sánchez Sánchez, carnavalero local, con una amplia trayectoria e implicación en la fiesta. Además, se va a rendir homenaje, como personaje ilustre del Carnaval 2023, a Alejandro Gómez Andrades, Alejandro El Pocho, otra persona con una fuerte vinculación con la fiesta. Y una forma de reivindicar cultura es simplemente de la actitud proactiva que tienen municipios como el de Bornos. Ellos vienen a presentar una de las actividades más importantes de este febrero, y prácticamente de arranque de este último periodo de invierno, inicio de la primavera, y es el Carnaval de Bornos. Y con todo lo que ello conlleva, estamos hablando de los carnavales, más importantes de la Sierra de Cádiz y, por ende, de la provincia de Cádiz, que se arraigó hace ya muchísimos años en el municipio y que se han convertido verdaderamente en un motor económico, en un motor de dinamización cultural, en un atractivo más, desde el punto de vista de ese esfuerzo que todas las Administraciones hacemos, pero especialmente el municipio de Bornos, para seguir apostando en ese concepto que denominamos Destino Cádiz, y en ese Destino Cádiz viene trabajando también el municipio de Bornos, y con actividades como esta, sin duda, se potencia, brilla. De ahí a que hoy, de nuevo, un año más, vengan a esta sala de prensa a presentar todas las actividades relacionadas con el carnaval de Bornos y que creo que, bueno, van a dejar muy buenas sensaciones, porque hablamos de carnaval, hablamos de cultura, hablamos de fiestas, hablamos de ocios saludables, hablamos de gastronomía y hablamos de provincia de Cádiz. Así que yo le voy a pasar la palabra al señor alcalde de Bornos, Hugo Palomares, al que de nuevo, en nombre de esta Administración, de la Diputación Provincial de Cádiz, le damos las gracias por su trabajo y por su esfuerzo. El carácter participativo del carnaval bornense se verá refrendado por actividades como la séptima edición del Premio de Fotografía y Video Manolo Avión, el concurso Disfraz en Familia, el de Mejor Máscara o Disfraz, el séptimo concurso Comercio Más Carnavalero, o la cuarta edición del Balcón Más Carnavalero. Además, se volverán a celebrar dos grandes eventos gastronómicos previos al carnaval como la 32ª Morcilla, que tendrá lugar el domingo 12 de febrero a partir de las 13 horas. Y un día antes, el sábado 11, en Cotorebornos, la Chorizá, que también comenzará a las 13 horas. Una de las fiestas, la fiesta más importante de nuestro municipio, como es el carnaval, pues podamos mostrarla a la provincia y a toda Andalucía. Venimos a presentar el cartel de la Morcilla, el cartel de la Chorizá y el cartel del Carnaval de Borno. Tres eventos que son bastante importantes en nuestro municipio. La Morcilla, que lleva ya más de 30 años celebrándose en Borno, donde, como bien decía el diputado de Cultura, pues aunamos y mezclamos nuestro patrimonio gastronómico con nuestro patrimonio cultural más importante, como es el carnaval. Que la Morcilla será el día 12, el domingo 12, a partir de la una del mediodía en la plaza de la Calvaria, donde vamos a poder degustar más de 100 kilos de morcilla y las actuaciones de todas las agrupaciones de nuestro municipio. Pero si algo se conoce a Bornos a nivel de toda la provincia, es por su carnaval. Y empezamos el día antes, el día 11, con la choriza en el Coto de Bornos y con las presentaciones de las diferentes agrupaciones en diferentes establecimientos públicos de nuestro municipio. Con lo cual, este fin de semana ya podemos hablar claramente de que en Bornos ha empezado el carnaval, no de forma oficial, pero sí de forma oficiosa, como se suele decir. Y ya a partir del día 16 de febrero comienza el carnaval y el día importante que es el pregón que será el sábado en el Castillo Palacio de los Rivera, un lugar espectacular y donde nuevamente volvemos a unir nuestra tradición folclórica y de fiestas junto con nuestro patrimonio. Por otro lado, el programa de actividades incluye actuaciones de agrupaciones carnavalescas, exposiciones, talleres, pasacalles, fiestas infantiles o mesas redondas, entre otras. También se ha diseñado un programa gastronómico en el que participarán numerosos comercios hosteleros de la localidad que ofrecerán algunos de los platos más típicos del lugar y como colofón el domingo de Piñata el 26 de febrero las calles de la localidad acogerán el desfile de la Gran Cabalgata con más de mil participantes.